Guayomín, ni esto es Casablanca, ni es un bar. Y además es lo más parecido que he encontrado en una cafetería en todo el polígono este. Excusas baratas. Aquí donde lo veis, esta mujer y yo hemos vivido muchas cosas. Cuántos recuerdos. Eso sí, todos aburridos. Muchachos, por favor, pon nuestra canción. Guayomín, ¿bailamos? Venga, hombre, por los viejos tiempos. ¿Qué diablos? ¿Bailamos? Venga, hombre, por los viejos tiempos.